La candidatura de Alianza País a la Alcaldía de la Concordia sigue incierta. El Tribunal Contencioso Electoral no resuelve todavía la apelación de Walter Ocampo como candidato a la reelección. ¿Qué pasará en la Concordia? Los días lo dirán, pues tan ansiado es el puesto para la administración de este territorio que entre apelaciones e impugnaciones aún no se sabe cuál será el representante del partido gobernista que esté al frente para ser candidato a la alcaldía, pues el tema es tan extenso que ni el propio Tribunal Electoral lo sabe, pues así lo dio a conocer la presidenta, Catalina Castro, en una entrevista para Radio Majestad. Bueno, en realidad en la del señor Ocampo no he revisado el expediente aún porque está en manos de la jueza sustanciadora. Por su parte, la presidenta de la Junta Provincial Electoral sostiene, no saben nada del tema, pues acá no hay notificación alguna, mientras esperan alguna resolución. Entre tanto, continúan con la inscripción de Walter Andrade, mientras que otro capítulo se escribe en esta historia, pues el Buró de País tiene un as bajo la manga. Este fin de semana se ha estado realizando una encuesta en la ciudad de la Concordia, en los que se han estado considerando los nombres de Sandra Ocampo, Katia Tinizaray y Walter Andrade. Entonces, entendemos que esto con la finalidad de confirmar cuál de estos compañeros tendría mayor apoyo de parte de la ciudadanía para proceder a tomar una decisión. El tiempo es el único que debería marcar las resoluciones. Mientras se anuncia que la fecha tope es hasta el 19 de diciembre, la Junta Provincial Electoral dice no saber si se cumplirán los plazos, por eso prefieren no opinar, mientras otros actores hablan sin temor, y seguros que aún confían en este proceso, que ha llevado largas al asunto. Nosotros hemos procedido a entregar, en función de los plazos y los tiempos establecidos, toda la documentación y la inscripción del compañero Walter Andrade. Sin embargo, es el Buró Nacional el que debe tomar una posición definitiva frente al tema y se procederá con lo que corresponda en el momento oportuno. El trámite de apelación, según el Tribunal Electoral, aún está en curso y falta pasar por el área de archivo para ser remitido al proceso respectivo, mientras aún siguen las estrategias internas por país, que anuncia la transparencia en su totalidad.